Se inscribe en el marco de fortalecimiento de los lazos de amistad y de cooperación que unen Código y México de manera general. Y con esta visita queremos estrechar más los vínculos entre el estado de San Luis Potosí y Código en el ámbito cultural, en el ámbito económico y en el ámbito educativo. Hemos hablado con el gobernador de estrechar más esos lazos a nivel cultural, a nivel económico y a nivel educativo. Antes que nada, quisiera agradecer al gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí por haber recibido y por la calidad acolida que yo y mi delegación recibimos desde nuestra llegada. Y vamos a trabajar de la mano para importar más de cacao aquí en el estado de San Luis Potosí. Porque Código es el primer productor del mundo de cacao con 40% de la producción del mundo. Entonces, lo que podemos hacer es hacer llegar más de cacao en forma de manteca y polvo para la industria chocolatera aquí para ingresar la producción de las industrias chocolateras de San Luis Potosí. Y Código también es el primer productor del mundo del anarcado, que se llama aquí Nueva de la India. Hablamos de la posibilidad de un proyecto, desarrollar plantas de procesamiento de ese producto para distribuir en toda la república o importar ese producto, la Nueva de la India, de cualquier forma, sea bruta o procesada. Aquí, en el estado de San Luis Potosí, desarrollar plantas de procesamiento podría crear empleos por los jóvenes también. Y hablamos también de un proyecto, un vínculo cultural, intercambios de grupos culturales entre Código y San Luis Potosí. La participación del estado de San Luis Potosí al próximo festival cultural internacional que se llama El Maza, que se llevará a cabo en Código en 2024, para ver cómo los grupos culturales de San Luis Potosí puedan participar a ese festival. ¿Hay una expectativa o se habló algo ya de volúmenes en cuanto a lo que habla de la importación, en cuanto a lo que es la de la industria de India en el cacao? ¿Más o menos hay algún estimado que puede estarse generando? No, Código produce 40% de la producción del mundo. Es decir, que hay posibilidades de importar más de cacao. Aquí en San Luis Potosí no hemos hablado de la cantidad. Esos temas vamos a desarrollar, esos temas con las empresas chocolateras. Debido a lo que estas empresas.